Cuando el sol se oculta Noche de arrebole pa' la rumba Todo el mundo se activa pa' gozar Pa' bailar Me imagino contigo que te puedo besar Que siento tus suspiros y cada palpitar Me imagino contigo que te puedo besar Que siento tus suspiros y cada palpitar Definitivamente tengo que aceptarlo En tus brazos yo quiero amanecer Me mata el deseo, hoy quiero serte mío No puedo ir demasiado, me quítame este frío Te digo todo esto porque sé que quieres Ninguno de los dos te contiene Me mata el deseo, hoy quiero serte mío Me mata el deseo, hoy quiero serte mío Cuando el sol se oculta Noche de arrebole pa' la rumba Noche de arrebole pa' la rumba Todo el mundo se activa pa' gozar Pa' bailar Me imagino contigo que te puedo besar Que siento tus suspiros y cada palpitar Definitivamente tengo que aceptarlo En tus brazos yo quiero amanecer Me mata el deseo, hoy quiero serte mío No puedo ir demasiado, me quítame este frío Te digo todo esto porque sé que quieres Ninguno de los dos te contiene Número el deseo, hoy quiero especialmente ¿Qué es el que me aqui? Bueno, no quiero serte mío Bien, Rochester vais a empezar Bien, intéressé mío Y dime, канал Veréis, bien, Stories darfas Zó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!